No me mires así, que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer, amado mío desde ese tiempo Y yo fui quien falle, que fundé con el remordimiento ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos alguien los consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo lo pierdo Pero siempre, ¿Quién sabe? Si mientras yo lo veo durmiendo Él ya tiene a otra, besándolo suave, Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir, no lo he dejado de pensar Y que soy cobarde y mentí, al curarte que el chavo hago a pasar Y que no pienso en él cuando estamos solas amándonos Y que he borrado sus huellas y olvide su voz ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos alguien los consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo lo pierdo Por siempre, ¿Quién sabe? Si mientras yo lo veo durmiendo Él ya tiene a otra, besándolo suave, Dios Así como hacemos nosotros Ay, dime, ¿Quién sabe?